La temporada decembrina, caracterizada por el aumento de las reuniones sociales y las compras de último momento, también trae consigo un alarmante incremento en los accidentes de tránsito, particularmente los relacionados con motociclistas. En Aguascalientes, este fenómeno se ha vuelto más evidente en los últimos años, coincidiendo con el crecimiento exponencial en el número de motocicletas registradas en la entidad. Antes de la pandemia, el parque vehicular de este tipo apenas llegaba a las 20.000 unidades, sin embargo, actualmente se registran cerca de 120.000 motocicletas que están registradas en circulación, reflejo de una tendencia marcada por factores económicos y de accesibilidad. El uso de motocicletas ha crecido debido a que representan una alternativa económica frente a la difícil situación financiera que enfrentan muchas familias, las cuales no pueden adquirir un automóvil. Además, el aumento de la población que tiene la mayoría de edad ha facilitado el acceso a este medio de transporte. Sin embargo, este auge ha traído consigo un aumento considerable en los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas, situación que se agrava durante las festividades de fin de año por el incremento en la movilidad y las celebraciones que incluyen consumo de alcohol. Para contrarrestar estas cifras y fomentar una cultura vial responsable, la Unión de Motociclistas de Aguascalientes ha implementado una serie de capacitaciones dirigidas a conductores de motos. Estas actividades buscan sensibilizar a los motociclistas sobre los riesgos de conducir sin equipo adecuado o bajo los efectos del alcohol, además de recordar las obligaciones compartidas entre ellos y los automovilistas para garantizar la seguridad vial. Las jornadas incluyen talleres prácticos sobre manejo preventivo y sesiones informativas sobre las normativas locales de tránsito. Estamos muy preocupados por el tema de la prevención. Con la gente de seguridad pública traemos capacitaciones que hacemos abiertas dentro de las instalaciones del C4 para todos los bikers en cuanto al tema de prevención. Con Cruz Roja también traemos pláticas de bikers y traemos un programa que se llama Súmate, ¿súmate qué? A la prevención. Con ISEA les acabo de decir, ya sacamos la primera generación de bikers en primera de conector de urgencias médicas, va a salir otra nueva generación. Entonces, si el tema de la prevención lo traemos fuerte y queremos mandar ese mensaje a todos, absolutamente a todos los motociclistas. Yo sé que a veces subirte una moto implica mucha responsabilidad, le puedes dar, te puedes subir sobrio, ahí medio más o menos, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros, al menos de nuestro lado, tratamos de cuidar demasiado, porque la verdad sí, los índices de defunción y de accidentes vehiculares y sobre todo en moto, cada día están aumentando mucho más. La colaboración entre motociclistas y autoridades locales resulta esencial para reducir los accidentes, sobre todo en una temporada donde el tráfico y las distracciones aumentan. Si bien el crecimiento del uso de motocicletas refleja una solución inmediata a necesidades de movilidad, es fundamental equilibrar esta tendencia con acciones preventivas que propicien la seguridad de todos en las calles de Aguascalientes. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV. Christopher Alba.